Este es Siloé Ciri Fundación Nueva Luz para el mundo entero en el día número 59 de la operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia en la madrugada de hoy 26 de mayo de 2016 ha llovido demasiado acá en la ciudad de Cali especialmente en Siloé y ustedes pueden observar pues ahí que el cable está funcionando perfectamente porque no hay tormentas, no hay relámpagos recuerden que este sistema funciona normalmente si no hay tormentas, relámpagos, cuenos en la mañana mucha gente, como ustedes pueden ver en las cabinas mucha gente baja de Siloé a intercomunicarse con el sistema masivo de transporte mío muchos de los trabajadores de Siloé utilizan este sistema por eso en la mañana y en la tarde hay mucha gente de Siloé usando este sistema de aerosuspendido que empezó a funcionar el 17 de septiembre de 2015 Siloé Ciri Fundación Nueva Luz para el mundo entero en el día 59 de la operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia también es el día número 208 de la operación de este cable de arma apagada y en medio de la operación de la operación del cable aéreo de Siloé